Reflexiones de un cura Don Jorge González Guadalix, sacerdote de la Diócesis de Madrid, con una larga experiencia pastoral, nos habla sobre la Iglesia y el mundo desde la profundidad y el sentido común. Muy buenas, nos dé Dios, queridos amigos. No es la primera vez que en estos textos que voy grabando hablo del Obispo de Acladenares, de Don Juan Antonio Reisplá. Don Juan Antonio Reisplá, en estos momentos de pasteleo y de medias palabras, es un obispo que siempre ha dicho no lo que le ha parecido, sino lo que la doctrina de la Iglesia enseña en cada momento. Y parece ser que este es un tema al que estamos poco acostumbrados. Hoy, en la política y en la Iglesia, lo que se lleva es el hablar con medias palabras. Parece que hemos optado por ese lenguaje falso del consenso, llevarnos bien, no tener problemas, no crispar, oye, eso de crispar está muy de moda, en fin, que tenemos que vivir en tal forma y predicar en tal forma que no se moleste a la gente. Pero claro, eso, miren, desgraciadamente, eso no sirve para nada. La situación en España es complicada. Tenemos una ley del aborto que está permitiendo que todos los años sean asesinados cerca de 100.000 niños en el vientre de su madre. Nos han aprobado una ley de eutanasia que va a facilitar que nos quitemos del medio a las personas más vulnerables, nos quieren imponer en los colegios una educación sexual del todo aberrante, los bienes de la Iglesia están en entredicho por no sé qué temas legales. Esto lo toquemos por lo que lo toquemos. Incluso hemos tenido que escuchar en el Congreso de los Diputados a una ministra decir que si hay abusos hacia menores, mucha culpa la tiene la Iglesia. Pues hombre, ante estas cosas, podemos optar por callar o por hablar bajito, por dedicarnos a la política del consenso y no pasa nada, y vamos a llevarnos bien, y aquí paz y después gloria, que después gloria no va a haber. O podemos simplemente llamar a las cosas por su nombre. Yo creo que la visión de la Iglesia no es la del pasteleo ni la de llevarnos bien con los demás a costa de lo que sea. Nosotros tenemos una obligación, que es anunciar el Evangelio íntegro, tal y como lo hemos recibido, el Evangelio íntegro, y proclamar la verdad del Evangelio allí donde haga falta. Y por supuesto, aplicarlo a las realidades cotidianas. Si en España tenemos una ley del aborto y una ley de eutanasia, no es extraño que un obispo diga que parecemos un campo de exterminio, y tan de exterminio, cien mil niños y cuantos mayores no irán detrás. Pero eso solamente lo dice don Juan Antonio. Y yo la verdad es que le estoy muy agradecido, porque me parece que nuestro mundo necesita valor. Es sorprendente como en la lectura del libro de los hechos de los apóstoles que se hace en Pascua, se descubre a los apóstoles predicando con toda la fuerza del mundo, diciendo las cosas como son, diciendo a la gente que escucha, vosotros lo matasteis, pero ahora es el Señor. De aquellos apóstoles, tenemos que aprender a llamar a las cosas por su nombre. Tenemos que aprender a hablar sin disimulos, a hablar con toda la claridad del mundo. Sí, señor, España es un enorme campo de exterminio. España es un país donde cada vez se respetan menos las libertades individuales y colectivas, donde está en peligro incluso el derecho a la libertad religiosa, donde está en peligro el derecho de los padres a educar a sus hijos, donde está en peligro las libertades más básicas, donde lo que son derechos humanos, derechos naturales, están en permanente puesta en duda. Y eso nos está pasando. Nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Anunciar el Evangelio, pero anunciarlo aplicado a los casos de cada día. Y si el problema es la vida, habrá que hacerlo. Don Juan Antonio tiene la buenísima costumbre de decir lo que tiene que decir, sabiendo que cada vez que habla y habla claro, le llueven palos de los políticos y silencios de los obispos. Entonces, pues, tranquilo que hay gente que, mucha, que quiere a don Juan Antonio y que aplaude y da gracias a Dios por lo que está haciendo. Nunca fue buena idea callar las verdades de Cristo. Nunca lo fue. Y la gente, para entender, necesita que se les hable muy clarito. Y la gente entiende. Y me parece que hoy muchas veces no andamos por ahí. Toca hablar clarito y llamar a las cosas por su nombre. Es difícil, es costoso y te llevas palos. Pero, afortunadamente, hay gente que lo sigue haciendo. Y hoy sigo estando contento, feliz y alegre por el testimonio de don Juan Antonio Reisplá, el obispo de Alclá de Henares. Ojalá tengamos más pastores tan valientes y testigos como es. Alclá de Henares.